Gracias a ustedes compañeras y compañeros, su confianza, su compromiso, pero sobre todo los esfuerzos y trabajos a lo largo de estos 18 años, es que puedo hoy rendir buenas cuentas. Dejo el día de hoy la Secretaría General pleno y satisfecho de la mano y bajo el consejo de nuestro gran líder nacional, aquí presente, don Carlos Aceves de Loro. Muchas gracias compañeras y compañeros y que viva Plancete. ¡Viva! ¡Viva!